No hay ganas de ganas porque acabo en Guadalupe, hermanos, y en un ministerio de Iper Shukhalef. Misión de Cristo está feliz por... 10 años más de vida que el Señor de Dios. Misión de Cristo está feliz por 10 años que cumplió. 10 años más de vida que el Señor de Dios. Y esto con los hermanos y a Chiján brindar alabanza. En un ministerio de hermanos. Ofrenda de palmas al rey de reyes y Señor de señores. Y esto con los hermanos y a Chiján brindar alabanza. Y esto con los hermanos y a Chiján brindar alabanza. En un ministerio de Iper Shukhalef. Y esto con los hermanos y a Chiján brindar alabanza. Y esto con los hermanos y a Chiján brindar alabanza. Y esto con los hermanos y a Chiján brindar alabanza. Gracias por ver el video. 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 Gracias.